El vato se envergó, salió corriendo, ahí se lo llevó su puta madre, le tiré balas frías, tú sabes papi, que la bala fría, el vato corre y me dice, ferra ya estuvo, ferra ya estuvo, ferra ya estuvo, ahora la bebes o la derramas, ferra ya estuvo, ferra, ah ya estuvo hijo de tu puta madre, sale corriendo, paca, pupi, pate te voy a decir que no, si, si, el vato va a declarar en mi contra, ay me picó, me picó, bien puto, ay si está muerto por los pagos ya te, no, los pagos ya te voy a hacer, a dónde voy a correr, a dónde voy a ir. No la wea fue así, cachai, yo la semana pasada hablamos po, 20, y es cabro chico, tiene 21 años weón, y yo tengo 28, toda una mujer po, yo no quería salir con él porque lo encontraba cabrito chico y toda la wea, y resulta que este sábado no íbamos a juntar el bien y no se pudo, al final nos juntamos este sábado, yo dejé los otros locos para juntarme con él, y el weón si lo veis por fuera no tiene ni un brillo weón, es flaco, blanco, se parece a Peter Languil así, así como me gusta la me, como... más, más violado, por ahí tengo un videíto parece... . . . . . . ¡Suscríbete al canal!